Música Si te marchas o me quieres de llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Y por que dije muchas veces que te amaba Que creas que todo ya fue la actividad Es un paseo que no queda aquí también Que no te creas que quien te diga que Más en tu caso, no se dan las queridas Que dije que te amaba y me sentí a mi mamá Música Pero quererte calmar Música Porque el amor no se despesa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música De lo que te jamás Música Porque el amor no pertenece a otra mujer Música Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Esos dos años que quiero, quiero, quiero y tienes bien Que no te creas que el que te diga que eres Música Más en tu caso, no se dan las queridas Que dije que te amaba y me sentí a mi mamá Música Música Que no quererte calmar Porque el amor no se dispensa por lo que él No soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por mi muerte no hay placer Pero quererte jamás Porque el amor no pertenece a otra mujer Antes de ti yo ya tenía otro que Te dije, te quiero, te siento, te deshidro Te quería, te quiero, te amo Gracias por ver el video.